Yo no sé por qué esperaste tanto tiempo Por tu decisión me arrancaste el alma Me lo hubieras dicho hace mucho tiempo Que solo conmigo tú no más jugabas Me arrancaste el alma al darme esta noticia Y yo como tonto siempre en ti confiaba Yo metí las manos al fuego por ti Porque estaba loco y ciego por tu amor Gracias a Dios me di cuenta y pude ver Lo que es en realidad tu traición me abrió los ojos Ya se pude ver lo que es en realidad Sentir en carne propia lo cruel de tu traición Y ahí te va chaparra Yo te dije a todos cuánto yo te amaba Que era lo más lindo que yo había encontrado Me sentí orgulloso de verte conocido A la flor más bella de todo un jardín Hoy me dices que no te fue muy bien Y quieres volver de nuevo a tu nido Y me dices que nunca me olvidaste Que te has arrepentido del mal que me causaste Gracias a Dios me di cuenta y pude ver Lo que es en realidad tu traición me abrió los ojos Y así pude ver lo que es en realidad Sentir en carne propia lo cruel de tu traición ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.